No tengo soledad, ningún tormento Porque te tengo aquí en mi pensamiento No tengo soledad, ningún tormento Porque te tengo aquí en mi pensamiento ¿A dónde yo esté? Conmigo estará tu amor Y nadie podrá apartarte jamás de mi vida Si quieres tú, dime mucho más, dime De amor tu corazón tiene una mina Y tú me inyectaste esa vitamina De amor tu corazón tiene una mina Y tú me inyectaste esa vitamina De todo me olvidé Yo solo te quiero a ti Tengo un nuevo amanecer contigo Y soy feliz Eres tú mi sol Y llena de luz Mi cielo A esa muñequita Yo le di mi amor Estoy enamorado Ella me ha llenado Todo el corazón Eres como una rosa Perfuma el amor Ha embriado toda La esencia de mi vida No siento dolor Leonardo Paniagua Para este amor El cielo es el techo Si a mi corazón Lo abriga tu pecho Para este amor El cielo es el techo Si a mi corazón Lo abriga tu pecho A donde yo esté Conmigo estará tu amor Y nadie podrá apartarte jamás De mi vida ¿Qué quieres tú? Dime mucho más Dime Cargado de mi amor Sigo tus sueños Para solo ver tu carita bella De todo Me olvidé Yo solo Te quiero a ti A ti Tengo un nuevo amanecer contigo Y soy feliz Eres tú mi sol Y llena de luz Mi cielo A esa muñequita Yo le di mi amor Estoy enamorado Ella me ha llenado Todo el corazón Eres como una rosa Perfuma el amor Ha embriado toda La esencia de mi vida No siento dolor Zacarías Ferreira Zacarías Ferreira